Los últimos integrantes de la caravana migrantes salieron esta madrugada de la Arena Córdoba con rumbo a la Ciudad de México, para reunirse con aquellos que ya están ahí. Después de las 5 horas, uno a uno y en pequeños grupos fueron abandonando el lugar que desde el viernes se habilitó como refugio temporal para los centroamericanos. En la asamblea de ayer decidieron ya no hacer parada en Puebla, por lo que esta mañana, el contingente, integrado por alrededor de 2.000 centroamericanos, en su mayoría familias con niños, se detuvo en la salida de la ciudad que conecta con la autopista Córdoba-Puebla, y empezaron a pedir aventones ojales, como ellos dicen. Otros intentan buscar quien les dé un raite, sin embargo, los camiones que avanzan por la autopista lo hacen a una velocidad alta, por lo que continúan caminando para ver si más adelante tiene suerte. Te puede interesar, publican ley para eliminar pensiones expresidentes en el diario oficial en una mañana fría, la última parte de la caravana avanza resguardada por algunos defensores de derechos humanos, quienes piden no separarse del grupo por los riesgos que implica viajar solo, pero hay algunos que se desesperan, y emprenden camino hacia la capital del país. Tendrán que avanzar más de 100 kilómetros para llegar, pero muchos ya lo consideran poco si lo comparan con todo el camino que han recorrido. Confían que en la capital del país, las autoridades los apoyan para encontrar refugio en México o para pedir asilo en Estados Unidos. Los coordinadores anunciaron ayer que hay algunas organización que se ofrecieron a apoyar con talleres para que los centroamericanos puedan realizar estos trámites ante esas autoridades, pero se requerirá de tiempo, por lo que pidieron ser pacientes. ¿Te puede interesar, cuándo pagan el aguinaldo? Aquí la información la mayoría de las personas que integran la caravana son de Honduras, país que han señalado organismos internacionales, está afectado por la violencia de pandillas, las guerras de drogas y la corrupción. Ahora, el contingente donde también va gente de Guatemala y El Salvador, así como el menor tamaño de Colombia y Nicaragua, espera llegar entre esa tarde y mañana martes a la Ciudad de México, donde se instaló un albergue en la Ciudad Deportiva, en la Alcaldía de Iztacalco. ¡Gracias!